Hola, soy Nuria Esteves-Gibert, soy doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje y directora del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC. En este vídeo os explicaré cuáles son los objetivos de nuestro máster, algunas informaciones generales, entre ellas los requisitos de acceso, veremos cuáles son los resultados de aprendizaje de los estudiantes una vez terminan el máster, también os explicaré cuáles son los puntos fuertes de este máster, es decir, qué nos hace especiales, hablaremos brevemente del plan docente, especialmente sobre las prácticas y el trabajo final de máster y veremos qué tenéis que hacer si os interesa matricular este máster. El principal objetivo del máster es formar a profesionales que puedan atender de la forma adecuada a niños y niños que tienen dificultades y trastornos del aprendizaje del lenguaje y del desarrollo, para que cada niño o niña pueda tener una atención educativa de calidad, equitativa e inclusiva que se ajuste a sus necesidades y a sus capacidades. Hace diez años ya que formamos a estudiantes para la detección y el diseño de intervenciones en un contexto educativo y socioeducativo en alguno de los temas siguientes, dificultades y trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, trastornos del habla y del lenguaje, como los trastornos de los sonidos del habla, las disfluencias, trastornos de la voz, el trastorno específico del lenguaje, también llamado trastorno del desarrollo del lenguaje o los trastornos del desarrollo, como la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad auditiva, visual, motriz... Estamos comprometidos con la práctica basada en evidencias y por eso formamos a personas que puedan ejercer su profesión de manera informada, que tomen las mejores decisiones en su día a día profesional, partiendo de lo que se ha demostrado a nivel científico y poniéndolo en práctica. Es un máster oficial, es decir, está acreditado oficialmente. Se deben cursar 60 créditos repartidos entre asignaturas obligatorias y optativas. Se puede hacer en catalán o en castellano e incluso hay alguna asignatura en inglés. Se puede empezar tanto en octubre como en marzo de cada curso académico y las asignaturas se ofrecen cada semestre. Recomendamos cursar el máster en cuatro semestres, es decir, en dos cursos académicos por la carga lectiva que implica, pero hay mucha flexibilidad y los estudiantes pueden escoger cursarlo en dos semestres, es decir, en solo un curso académico o en tres semestres o en cuatro, que es la opción recomendada, o incluso en más de cuatro semestres. Es flexible en este sentido. Podéis acceder al máster si sois titulados o tituladas en educación infantil o primaria o magisterio, en pedagogía o psicopedagogía, en psicología, logopedia, educación social, trabajo social, terapia ocupacional, si tenéis el máster en formación de profesorado o tenéis suficiente experiencia docente en secundaria, hay los requisitos especificados en la página web y también si tenéis alguna titulación no española a fin, que la comisión de admisión consideré adecuada. Cuando acaban el máster, los estudiantes tienen los siguientes resultados de aprendizaje, es decir, ¿qué se aprende en el máster? Se aprende a detectar y valorar los distintos tipos de dificultades y trastornos del aprendizaje, del lenguaje y del desarrollo en un contexto escolar. Se aprende a diseñar actividades educativas para intervenir de forma individualizada estas dificultades y trastornos. Se aprende a elaborar recursos didácticos ajustados a las necesidades de cada niño o niña con necesidades educativas específicas y se aprende a abordar estas necesidades educativas específicas en la escuela, en sinergia con las familias y con los otros profesionales que puedan estar implicados en la atención de niños y niñas con dificultades y trastornos del aprendizaje, del lenguaje o del desarrollo, como psicólogos, logopedas, etcétera. ¿Qué hace nuestro máster especial? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? En primer lugar destacaríamos que hay muchas asignaturas optativas. Esto permite a los estudiantes formarse en aquello que les interesa más específicamente. En función de las asignaturas optativas que se decida cursar, los estudiantes obtendrán una de las tres especializaciones posibles. Podrán tener la especialización en dificultades y trastornos del aprendizaje, es decir, dislexia, disgrafía, discálculia, o la especialización en trastornos del habla y del lenguaje, es decir, trastorno específico del lenguaje, trastornos de los sonidos del habla, disfonía, disfluencias, en trastornos del desarrollo. Es la tercera especialidad, trastornos del desarrollo, es decir, discapacidad intelectual, altas capacidades, trastorno del espectro autista, discapacidades sensoriales y motrices, déficits de atención y trastornos de conducta. Es decir, una asignatura que se dedica exclusivamente a los trastornos de la lectura, otra a los trastornos del lenguaje, otra a atención y conducta. Y en función de las asignaturas optativas de estas temáticas que se escojan, los estudiantes pueden tener una especialidad u otra. De hecho, hay combinaciones posibles que permiten a los estudiantes tener dos especializaciones a la vez. Otro de los puntos fuertes de nuestro máster es que hay dos orientaciones, la orientación profesionalizadora y la orientación de investigación. La orientación profesionalizadora sirve para especializarse, para mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes hacia las dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje para el ejercicio profesional. ¿Qué implica esta orientación? Implica cursar optativas y obligatorias y entre estas dos obligatorias hay el practicum y el TFM, el trabajo final de máster. En la orientación profesionalizadora se debe cursar el practicum en modalidad profesionalizadora y el trabajo final de máster en modalidad profesionalizadora. ¿Qué significa esto? El practicum profesionalizador consta de 100 horas de prácticas en un centro más 125 horas de trabajo en el aula virtual. Implica la supervisión de un tutor o tutora de centro de prácticas y además del tutor o tutor académico que hay en el aula virtual. Los estudiantes pueden escoger centros de la bolsa de centros de la UOC o contactar un centro y proponer este centro que el estudiante ha contactado y ha encontrado específicamente. Luego la comisión de practicum evalúa si este centro a propuesta de los estudiantes es adecuado para realizar las prácticas. Esto es el practicum profesionalizador. El trabajo final de máster profesionalizador, el TFM profesionalizador, implica diseñar e implementar una acción o intervención educativa basada en evidencias científicas que pretenda resolver alguna necesidad del entorno relacionado con las dificultades del aprendizaje o trastornos del lenguaje o del desarrollo. Los estudiantes escogen un ámbito temático específico para realizar su TFM previo al inicio del semestre. Antes de empezar el semestre los estudiantes ya han escogido si quieren hacer un TFM profesionalizador sobre dificultades o trastornos de la lectura por ejemplo y luego ya empiezan el TFM focalizados en este tema y supervisados por una persona que es especialista en este tema concreto. Luego tenemos la orientación de investigación. ¿Qué implica? Implica iniciarse en la investigación sobre las dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Se recomienda tener conocimientos básicos introductorios sobre métodos de investigación o si no se tienen matricular también una optativa que está relacionada con iniciarse en el mundo de la investigación en este ámbito. Es importante tener en cuenta que escoger la orientación investigadora implica no hacer prácticas presenciales en un centro. ¿Cómo son las prácticas? ¿Cómo es el practicum en la modalidad investigadora? El practicum de investigación implica 225 horas lectivas en el aula virtual desarrollando un proyecto de investigación. En el practicum de investigación se empieza un proyecto de investigación en el que se investigará algún tema específico sobre el ámbito de las dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje o del desarrollo. Esto se hará bajo la supervisión de un investigador o investigadora experto o experta en el ámbito que el estudiante haya escogido específico. Por ejemplo, si se escoge hacer una investigación sobre lectura habrá un supervisor o supervisora que es investigador o investigadora UOC o externo de otras universidades sobre este tema concreto y el estudiante estará guiado por esta persona que irá guiando todo el proceso del proyecto de investigación. Esto es el practicum de investigación en la modalidad del máster de investigación. Luego, el trabajo final de máster de investigación es una continuación de este proyecto que se ha iniciado durante el practicum. Es decir, el proyecto que se ha iniciado en el practicum se continúa luego durante el trabajo final de máster donde se analizan los resultados obtenidos, se elabora un artículo científico y esto bajo la supervisión de la misma persona que ha guiado a los estudiantes en esta primera parte del proyecto. La modalidad investigadora del máster también se puede cursar en inglés. Otro de los puntos fuertes de nuestro máster es el profesorado al cargo de las asignaturas. El profesorado responsable de las asignaturas somos académicos expertos en los ámbitos de los trastornos del lenguaje, del aprendizaje y del desarrollo. Tenemos una sólida trayectoria investigadora de prestigio nacional e internacional. Participamos y lideramos proyectos de investigación que están financiados y que son convocatorios competitivos que hemos ganado para liderar y participar en proyectos de investigación sobre este ámbito. Estas evidencias científicas que recogemos a través de estos proyectos de investigación se pueden aplicar directamente a los planes docentes que diseñamos para las asignaturas. Luego hay el equipo docente colaborador aparte del profesorado responsable de las asignaturas y este equipo docente colaborador combina la práctica profesional real día a día con la atención a niños y niñas con dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje con la docencia universitaria en la UOC y están especializados en los temas sobre los que hacen docencia. Finalmente, otro de los puntos fuertes del máster son el tipo de actividades y la evaluación que hacemos de estas actividades. En la UOC se aprende de manera activa con actividades prácticas y a partir de casos reales. En la mayoría de asignaturas hay casos reales que los profesores, que el equipo docente propone a los estudiantes de resolver a partir de enunciados de actividades y de recursos de aprendizaje que los estudiantes pueden consultar para resolver estas actividades. Aprenderás a aplicar las evidencias científicas en tu práctica profesional para tomar decisiones profesionales de la manera más informada. Estas actividades se evalúan a lo largo de la evaluación continua del máster. El máster se basa, su evaluación se basa en evaluación continua, es decir, la nota de las asignaturas es la nota que se obtiene de la entrega de las actividades porque no hay pruebas finales, no hay exámenes en el máster. Las notas se basan en las entregas que ha hecho el estudiante o la estudiante a lo largo del semestre. ¿Cuáles son las salidas profesionales del máster? Si hacéis el máster y sois maestros o maestras, podréis ser especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje y trabajar en centros ordinarios o centros de educación especial, así como en servicios educativos que atienden a colegios públicos o privados, también en academias de refuerzo o de reeducación. Si sois psicólogos o psicólogas, pedagogas, psicopedagogas o orientadoras, podréis trabajar en equipos multidisciplinares, en servicios educativos o en departamentos de orientación de educación secundaria o en gabinetes públicos o privados. Si sois logopedas, podréis trabajar en servicios educativos, hospitales, gabinetes públicos o privados. Si sois educadoras sociales, podréis trabajar en unidades de escolarización compartida, hospitales de día, centros de educación especial que se dedican a la atención de niños y niñas con dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Si sois trabajadoras sociales, podréis trabajar en servicios de atención a la infancia en riesgo, servicios para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Y si sois terapeutas ocupacionales, podréis trabajar en centros de educación especial, centros de día, hospitales, centros sociosanitarios, centros ocupacionales o de trabajo. Nada más, os animamos a pedir información solicitando acceso a través de nuestra página web sin ningún compromiso y así un tutor o tutora UOC os podrá acompañar y orientar de manera personalizada a vuestras necesidades en la decisión de matricular el máster y resolver vuestras dudas en relación con este máster. Muchas gracias.